Pregúntale a quien me quieras Y ya te juro que eso no es fácil Y nunca te da una mala intención Y nunca te da una mala intención Digo ves, poco se sabe Y que digo que no hay otro que sí Yo soy más oquiza Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es de tu manera Muchos te quieren que no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti, mi verdadero No puedo meterse cuando tú te muerdas Eso es un movimiento sexy siempre me entretiende Ya voy manipulándome con tu cadera No sé por cómo tiene esa dicha ventuela Por ahí que voy así me desasiento Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pague por las cosas malas propagandas No pa' que te digo ni te comes ni la vida No pa' que me interesa lo que no se ha parecido Me acomodamos siempre otra de ti Puliendo por ti Tienes tiempo, mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien te quiera, pero te juro que eso no es fácil Y nunca estoy animada a la invención, y nunca quise volver de ti Conmigo ves, porque se sabe, ya digo que no le toques Tú eres un negro cristal, con mi cuerpo nerviosa Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es de tu manera, yo te quiero en quien no quiera Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Va siempre como el aire, tú soy la tínesa madre Hey, 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 oh, nadie Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!